Vamos a arrancar con este pollo parisien, esta salsa base, base de la cocina francesa. Base porque en realidad deriva de una salsa que es una salsa velouté, que en realidad es una salsa madre enriquecida con determinados vegetales. Eso es una salsa velouté. ¿Te acordás que yo siempre te hablaba de salsas madres como la bechamel, como la salsa holandesa, como la salsa española? Bueno, esto es una salsa madre, la velouté, que un día te la voy a enseñar a hacer, porque es muy, muy linda. Como la bechamel, de la bechamel derivan varias salsas, de la velouté derivan otras salsas también. Una es esta, la salsa parisien, que esta salsa, en realidad, el primero que lanzó esta salsa a la fama fue Antoine Caremé, este gran cocinero francés, gran cocinero francés, de la vieja guardia, de esa cocina de Rabassaud, de Escofier, de esa cocina básica francesa, que después desplazó, entre comillas, la nouvelle cuisine, ¿no? Pero esta salsa comienza dorando el pollo. Estamos hablando de alrededor del año 1938, ¿no? Imaginate, hace muchísimos años atrás, donde las cocinas no son lo que eran ahora. Estamos hablando de grandes establecimientos. Metrajes enormes dentro de una cocina. Mucho fuego, mucha olla. Ahora todo eso ha cambiado. La tecnología ha avanzado muchísimo en la cocina. Y bueno, y es otro tipo de cocina. Pero estos señores sentaron las bases de la cocina moderna. Y vamos a sellar el pollo de esta manera. Ves que me tomo el trabajo de ponerlos uno a uno, ¿no? ¿Vos sabés que yo sabía que me iban a poner cita rosa? Porque claro, los hermanos estaban hablando de cita rosa y del padre, y yo sabía que Giovanni iba a poner a Dayo en mi país, por ejemplo. A mí me vino a la mente, ¿no? Por supuesto, un tema de cita rosa que dura 16 minutos. Que claro, guitarra negra. Me hablaron del exilio, me hablaron de Suiza. Y claro, indefectiblemente se me vino guitarra negra a la cabeza, ¿no? Pero este tema también es clásico. Adagio en mi país. Gran tema de Alfredo. Mirá qué bueno. Mirá, temas en vivo. Me está diciendo Giovanni una edición inédita lanzada este año. Mirá qué bueno. Habrá que conseguirla, entonces. Gracias, querido Giovanni. Sal y pimienta. Y no lo muevo, acordate, siempre que sellamos, no lo muevo. Lo dejo ahí, para que el pollo quede bien, bien doradito. Y ahora, la otra parte, mirá. Vamos a comenzar la salsa. ¿De qué manera? Aceite de oliva. Hay una versión de salsa, hay varias versiones de salsa Parisien. Una de ellas lleva hongos. Yo, ¿sabés qué? Hoy no le quise poner hongos porque en realidad no conseguí hongos frescos. Me gusta trabajar, bueno, estamos hablando de salsas y sobre todo para pasta, para esta pasta espectacular de los abuelos, me gusta mucho usar hongos frescos. Y la verdad no había en el mercado hongos frescos. Entonces dije, no, vamos a hacer una versión pero sin hongos. Pero acordate, es pollo sellado, cebollita, jamón, arvejas, la salsa madre. Que la salsa madre, ¿te acordás que yo te había dicho siempre que es con crema de leche y leche para alivianar un poco la materia grasa? Mirá, voy a poner cebollita ahí. A freír. Ah, no, no, sacá esto, por favor, que lo vas a hacer emocionar. Por favor. No, o sea, hay las cosas que dicen acá. Bueno, vamos a ver cómo va esto. ¿Cómo va esto? Como haré para tomarte en mis adentros, guitarra. Para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía. Ahí, mirá eso. Este te voy a mostrar mejor. Tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta. ¿Ves? Y lo dejo, lo dejo. Cuando lo mueva, lo voy a mover solo una vez para que se selle bien por todas partes. Es fundamental el sellado. Vos a veces le vas a quitar importancia al sellado del pollo, pero no. La verdad que es fundamental. Como se puede amarte sin dolor, sin apuros, sin testigos, sin manos que te ofendan. Que la poesía de este relato de Citarroza es impresionante. En esta misma cebollita vamos a freír el jamón. Sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas. ¿Ves? Claro, el sabor de esta salsa es, de verdad, es un sabor muy sutil y a la vez muy predominante. Porque fijate los ingredientes. El pollito, el jamón, la cebolla es realmente deliciosa. Estoy buscando si tengo un poquito de vino blanco, que vos sabés que sí tengo, justito... Mirá, lo voy a poner acá. Ahí. Cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas. Ahí. Vamos a dar vuelta a esto. ¿Ves el color que estoy buscando? Este. Tallados en el alma. Ahí. Vamos a deglazar, vamos a levantar todos esos fondos de cocción. ¿Con qué? Con vino blanco. Las encomiendas por la onda... Voy a ir apartando el pollo a medida que vaya sellando. Vos sabés que me falta la crema de leche, ¿no? Pero la tengo acá. O la tenía. Sí, sí, está acá. La voy a sacar luego. Ahí. No la he encontrado y me puse nervioso. Digo, ¿dónde está la crema? Pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos... Vino blanco. Y dejamos evaporar, tranquilo. Ahí. Vamos a retirar el pollo. Este pollo, que ya está sellado. Vamos a poner un poquito más de aceite. Y vamos a sellar el otro pollo. Ahí. Ahí está. Entonces, mirá. Ah, qué buena versión. Sal y pimienta. Todos canciones de protesta, señores. Ahí. Qué rico aroma. ¿Le agregué sal y pimienta acá? No, ¿no? No. Ahora sí. Vieron que no usé ajo, ¿no? Porque a Charlotte, a Charlotte no le gusta el ajo. Entonces, tengo que ser muy sutil, tengo que cuidar ese tema. Porque yo quiero que en algún momento ella venga a comer. Porque claro, tiene ajo y no come. Pero yo creo que esto le va a gustar a ella, porque no tiene ajo. Hoy cociné pensando en Charlotte, ¿sabés? Bueno, sin ajo. ¡Ay, qué rico, Mache! ¿Viste? Aparece. Si no está el ajo, ella aparece. Qué bueno. Me encanta. Ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en un ratito, ¿sabés qué es? Terminar de sellar el pollo. Incorporar el pollo. Yo voy a incorporar esta parte del pollo. El primer pollo, ¿te acordás? El que habíamos sellado. Ahí. Con la cebollita, el jamón y el pollo. Ahora, en un ratito, va a terminar de sellar este pollo. Lo voy a incorporar acá. Y vamos a agregar cremita de leche. Y vamos a dejar reducir. Vos, si querés alivianar un poquito esto, ¿qué haces? Usás medio litro de leche y medio litro de crema. En vez de usar un litro de crema. Y ese es el comienzo de la salsa madre que te estaba contando. ¿Entendés? Un día la vamos a hacer. Vamos a hacer veluté y salsa madre. Y ahí vamos a derivar en diferentes salsas. Vamos a agregarle un toque de picor a esto. Y vamos a agregarle, ahora sí, mirá, el jamón, la cebollita, el pollo. Chicos, le quiero decir algo. Quiero mandarle un beso gigante a Violeta, que está cumpliendo siete años. Nos mira siempre. Violeta Adir, un beso enorme. Violeta Adir Pérez, una divina. O Viole, claro, Viole. A Lolo, a Martín y a Vale, que nos están mirando. Ya tienen la plataforma de Canal 4, porque ellos viven en México, están acá de casualidad. Claro, se quedaron acá, pero ahora cuando lleguen a México están prendidos y prendidas la pantalla de Canal 4, Fede. Claro, beso, Violeta. Nos vemos hoy, beso grande, mi amor. Bueno, mirá. Crema de leche. Vos sabés que, no, no, les voy a contar lo que me pasó, porque es muy loco, ¿no? La crema de leche no es donde estaba, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo acá, en todo momento. Y no la veía, estaba tan como ensimismado con cita rosa. Digo, claro, qué impresionante, no la veía la crema. Estaba acá, siempre estuvo ahí. Qué impresionante. Le mandamos un beso grande a Florencia, que le encanta este plato también, ¿eh? Sí, le fascina este plato. Pero Florencia, nuestra productora, Fede, por favor, te pido. Mirá, ahí. Sal y pimienta. Ya está. Qué grande, el gran Bob Marley, ¿eh? Sonando acá, vamos arriba. Ahí. ¿Ves que la tengo a fuego bajito, eh? Ahí. Esto va a pesar... Quiero que te quede claro algo. Esto va a pesar solamente a base de reducción. Hay dos maneras de espesar la salsa, con crema de leche. A base de reducción, lo que sí no puede pasar es que si vos le agregás un litro de crema de leche, reduzca más del 50% del volumen que agregaste. Esto quiere decir que si reduce más del 50% la crema de leche que va a pasar, se va a cortar. La otra manera es armar un Rux o una Bermenier, que es manteca y harina en frío. El Rux es caliente, entonces vos le agregás y lo ligás con eso. Ni bien hierve, lo ligás. Pero esta salsa va a ser solamente ligada a base de reducción, nada más que eso. Va a reducir y va a ligar. Como te dije, si reduce más de un 50% del volumen que agregaste, la salsa se corta. Así que ten en cuenta ese tip que es muy, muy importante. Es momento, es momento de cocinar la pasta. Es momento de pasta a los abuelos. Por supuesto, mirá. Hoy hemos elegido ravioles de muzarella y jamón. Mirá, acá están. Mirá, mirá lo que son estos. Estos son espectaculares. Es el producto que más se vende. Son elaborados con una masa tierna y fina y muy, muy bien trabajada. Con una harina especial, por supuesto. Y han logrado, ellos han logrado que al cocinarlos no se te abra ningún raviol. Pero ¿sabés por qué sucede esto? Porque vos lo tenés que cocinar. Obviamente, con olla destapada, agua hirviendo, un chorrito de sal y un poquito de aceite. Nada más que eso. Por supuesto que ellos tienen mucha variedad de verduras, ricota, muzarella, jamón y cuatro quesos. No tenés excusa para tener la mejor, pero la mejor pasta del Uruguay en tu casa. Porque aparte, son productos frescos y los mismos los tenés congelados. Así que podés consumirlos frescos y podés en tu freezer guardarlos y congelarlos. Por supuesto. Mirá, así. Mirá qué lindo. Ahí. Va para adentro esta pasta. Solitos se van a despegar. Y vamos a terminarlos en la salsa y van a quedar realmente espectaculares. A la salsa, arvejas. Porque es el momento que van las arvejitas a calentar. Y ahora voy a retirar esto un segundo mientras se cocinan los ravioles. Ya están. Así van a ir a la mesa. Porque me encanta que comamos así todos juntos. Mirá. 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 Mirá.